La reelección en Puerto Morelos Por la alianza por Quintana Roo Reconoció el esfuerzo de las madres trabajadoras A quienes ofreció gestionar guarderías con doble turno Para que tengan lugares seguros Donde dejar a sus hijos mientras cubren sus jornadas laborales Acompañada por Candy Ayuso Achach Quien busca la Diputación Federal por el Distrito 4 Laura Fernández presentó sus propuestas Y dijo que su deber es apoyar a las madres Y además se comprometió a trabajar en beneficio de todos los sectores más vulnerables ¿Acaso no esa es la labor de un presidente municipal?